¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Hoy vamos con el segmento regresando al pasado con un terminal que fue presentado en el 2013 y fue uno de los primeros realmente a ingresar al mercado con una pantalla curva. Hablamos del LG G Flex. Vamos con el video. Para ver, me acuerdo que en la época, en el 2013 o cuando se presentó este terminal, era wow, uno de los primeros en presentarnos una pantalla curva. Y la idea era de que uno se sienta como que cuando estás viendo contenido media, como que estás inmerso en el contenido. Pero cuando hablamos de una pantalla, en este caso de 6 pulgases, es pequeña, no es muy grande. Pero definitivo fue algo diferente debido a que en ese entonces todo era lo mismo. Entonces, un poco para variar y siendo igual, en este entonces LG nos presentó esta alternativa, el LG G Flex. Lo interesante son las especificaciones. Este terminal viene con el procesador Qualcomm Snapdragon 800. Estamos hablando de 2 GB de memoria RAM. Una pantalla que es en HD de 6 pulgadas, resolución 1280 x 720. Y vamos a tener una cámara posterior de 13 megapíxeles. Y la parte frontal es una cámara de 2.1 megapíxeles. 32 GB de memoria interna, no expandible. Hablamos del 2013. Y una batería, en este caso, de 3.500 mil amperios. La entrada para poder cargar este terminal es un puerto micro USB. Y fue uno también de los primeros en presentarnos un dispositivo con los botones de volumen, como también de prendido y apagado, en la parte posterior. Material es de plástico el equipo. Y vamos a ver de que la tapa, vamos a poderla retirar. Pero la batería no es removible. O sea, vamos a ver de que la batería está completamente sellada. Y ahí se va a mantener. Pero sí, efectivamente, fue algo diferente cuando LG nos presentó esta alternativa al mercado. Este terminal llegó con el sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean. Y actualmente tiene Android 5.1 Lollipop. El otro es la pantalla, que es tecnología P o LED. Y a la vez viene protegida con Corning Gorilla Glass 2. Cuando yo recibí este dispositivo, no sé si fue en el 2013 o en el 2014, para poder ser revisado, vino por parte de Spring. El cual viene con ya aplicaciones de Spring. Y con la interfaz de Spring, la cual es de verdad bien pesada. Y actualmente estoy recibiendo ventanas, o sea, abren ventanas a cada rato. He estado yo actualizando el tema de seguridad. En este dispositivo. Y veo que también la conexión a internet se para desconectando constantemente. Entonces tiene algunos pequeños problemas. No pequeños, porque realmente he tratado de descargar, por ejemplo, PUBG. El cual ustedes están viendo en estos momentos. Y la experiencia no ha sido muy buena debido a que se para desconectando. Hemos notado que hay ciertos lags al momento de utilizarlo. Pero dentro de todo, uno puede utilizar ese tipo de aplicaciones con el procesador Snapdragon 800 y 2 GB de memoria RAM. Tengo 19 GB de memoria interna disponible. La navegación igual, ahí podemos ver que es fluida. Pero al momento de ingresar a una página web, comienzan a desconectarse. Y ustedes están viendo que ha sido un pequeño problema. En definitivo, si no tuviese esos detalles de la conexión Wi-Fi, podríamos tener una experiencia mucho mejor. Lo mismo usé al momento de ver contenido media por medio de YouTube. No es que realmente va a ser una experiencia más inmersa al tener una pantalla curva de 6 pulgadas. Pero es algo diferente. Sobre todo la comodidad en la mano o al momento de colocar o contestar una llamada. Aunque hoy en día ya las llamadas no las contestamos así, sino que vamos con video de llamada y es ahora todo distinto. Pero definitivo, me trae esos recuerdos. Porque me acuerdo que estaba desesperado yo por tener este terminal. Debido a que en ese entonces la pantalla curva es lo que hoy en día es una pantalla flexible. Entonces, es algo que en el momento fue algo diferente. La locura. Hoy el Windows presentó algo con una pantalla flexible. Lo que es hoy en día Samsung o Motorola que nos presentan dispositivos con pantallas flexibles. O flip phone como nosotros hoy en día lo llamamos. Pero sí, la verdad es que me trae recuerdos. Me trae recuerdos. Esperemos de que LG me pueda enviar también su nueva versión que es el LG Wing. Que trae dos pantallas y vamos a poder girar una de ellas. Y transforma la experiencia ya a otro nivel. Vamos a ver. Ojalá de que me los puedan mandar. Me han dicho que ahí están viendo. Pero esperemos, esperemos. Las cámaras. Como ustedes pueden ver, tenemos un sensor de 13 megapíxeles posterior con una apertura f2.4. No hay estabilizador de imagen óptico ni estabilizador de imagen digital. Vamos a tener doble flash. Y vamos a tener un sensor láser que va a ayudar para el rápido enfoque. Que fue también uno de los puntos que llamó mucho la atención en ese entonces. Porque fue el primer celular, me parece, que presentaba este tipo de tecnología. Los resultados ahí ustedes pueden ver. Que dicho sea de paso, si ahora vemos estas imágenes al día de hoy. Puedo decirle que sí, efectivamente, resultados son buenos. Tanto de día como de noche. Lo que sí vamos a notar es que lamentablemente al no tener un estabilizador de imagen ni electrónico ni óptico. Vamos a ver que al grabar es un desastre. O sea, no hay estabilización, hay mucho movimiento. Y en fin, o sea, el resultado no va a ser positivo. Pero definitivo creo que en cuanto a imágenes el resultado es bueno. No sobre todo en esa época debe haber sido, ya no me acuerdo ya los otros celulares inteligentes. Pero dentro de todo, creo que debe haber sido uno de los dispositivos que mejor resultados podían dar en ese entonces. En cuanto a imágenes se refiere. Pero en sí, interesante ver el resultado con este dispositivo al día de hoy. Y este ha sido el videito del día de hoy. Realmente me ha tenido recuerdos. Este LG G Flex. Déjenme en los comentarios si quieren más contenido como este. Regresando al pasado con productos que han sido presentados años, años atrás. Si les ha gustado este videito, ¿cómo no les va a gustar? A mí me encanta. No se olviden del Lito Abrarria. No se olviden de suscribirse al canal. Seguiden la campanita para que sean ustedes los primeros a recibir este tipo de contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, Twitter. Estarán todos los links en la descripción. Mi nombre es José TecnoFanático. Nos vemos en un próximo video. Chao.